Hola, yo soy Juan Carlos. Bienvenidos a Talk Libros. Hoy os traigo la reseña o las impresiones de uno de los últimos libros que he leído. Se trata de Zombie, de Joyce Carol Oates. Lo leí para el club de lectura de Dentro del Monolito. Este libro fue escrito por la autora inicialmente en 1995 y ha sido recientemente reeditado en España por la editorial La Biblioteca de Carax. Joyce Carol Oates es una de esas escritoras norteamericanas imprescindibles del panorama actual. Ha escrito más de 100 libros, algunos de ellos con seudónimo. Ella fue profesora universitaria en varias universidades de Estados Unidos y Canadá. También profesora de escritura creativa en la Universidad de Princeton. En 1970 fue galardonada con el National Book Award. Y también en 1992, con su novela Agua Negra, fue finalista del premio Pulitzer de Literatura. Uno de esos libros es el que os traigo hoy. Se llama Zombie. Y este libro nos trae la historia de un chico de 31 años que se llama Quentin. Que en primera persona nos cuenta casi a modo de diario su afán en... Es un poco fuerte, pero... Su afán en conseguir un zombie para sus propósitos personales. Una persona que le obedezca en todo, que no tenga voluntad nada más que eso, para obedecerle a él. Y para complacer todos sus deseos, tanto vitales como sexuales. Bueno, esa es la premisa del libro, que es bastante fuerte. Este chico además está en libertad condicional porque ya tuvo un episodio de abusos a un chico negro. Del cual salió bien parado porque su padre era profesor universitario y tenía unos buenos contactos. Además, el chico negro venía de una familia pobre, desestructurada. Y poco tenían que hacer en un juicio ante una familia más poderosa que tenía medios para poder defender a Quentin. El libro está dividido en dos partes. En la primera nos cuentan varios intentos en los que Quentin intenta conseguir su zombie. ¿Cómo lo intenta conseguir? Pues secuestra personas casi siempre vagabundos o personas cuya desaparición nadie va a echar en falta. Lo secuestra y mediante una técnica de lobotomía que ha estudiado en libros, intenta destruir sus conexiones neuronales para que esa persona le obedezca. Obviamente nunca le sale bien y termina asesinando a estas personas. En la segunda parte del libro es parecido, lo que pasa es que él se enamora de un chico y desea a toda costa convertirle en su zombie particular. Al haberse enamorado de él y estar totalmente encaprichado, se vuelve más imprudente de lo normal y está a punto de ser capturado, a punto de echar toda su vida al traste. Es muy interesante, por ejemplo, conocer la historia de cómo se inspira Quentin para estas operaciones, estas lobotomías, porque en ese sentido el libro está muy bien documentado. Y Quentin se inspira en las acciones que llevaba a cabo el doctor Walter Freeman, que inventó un tipo de lobotomía que llamaba lobotomía transocular. Lobotomía transorbital. Esta operación consistía en que el paciente se tumbaba en la camilla, apenas le ponían anestesia local y al principio con un picahielos y luego ya con un estilete, un aparato algo más quirúrgico, lo introducía levantando el párpado, introducía este picahielos y con un mazo iba golpeando hasta llegar a la zona del cráneo, del cerebro, donde conseguía cortar conexiones neuronales que se supone que les afectaban en cuanto a trastornos de ansiedad. Incluso este doctor prometía curar la homosexualidad con este tipo de operaciones. Tal fue su fama que, por ejemplo, una de sus pacientes fue Rosemary Kennedy, hermana de John Fitzgerald Kennedy, que, bueno, esta chica sufría un trastorno mental, sufría ataques de ira que la familia no comprendía y decidieron llevarla con Walter Freeman para que le practicara este tipo de lobotomía. El resultado fue fatal, se ve que la familia lo escondió durante mucho tiempo, pero, bueno, Rosemary quedó sin poder caminar, apenas podía hablar y esto se lo hicieron a los 23 años. Ella murió con 80 y no sé cuántos, pero, claro, ya tuvo que pasar toda su vida de esa manera casi vegetativa por esa decisión tan controvertida de su familia. Este doctor, Walter Freeman, en 1967 perdió la licencia médica al morir una de sus pacientes en una lobotomía por una hemorragia cerebral. Según cuentan, muchas de esas, o como un 20% de estas operaciones terminaban en muerte del paciente, lo cual es curioso porque se trataba, como digo, de una operación que no necesitaba anestesia general y era ejecutada prácticamente en 5 o 10 minutos. El paciente se iba por la tarde a su casa. También dicen que, en bastantes casos, fue una operación válida y que surgió efecto. La persona operada mejoraba bastante de sus males, sobre todo de temas de ansiedad. Volviendo al libro, el libro, en cuanto a forma, está escrito, como decía al principio, en primera persona, pero Quentin se describe a sí mismo a veces casi en el mismo párrafo, va cambiando entre la primera y la tercera persona. Va escribiendo sobre sí mismo yo hago tal y a veces salta Quentin hace tal. Es bastante interesante porque también hay párrafos en los que utiliza una simple frase corta, párrafos enteros de dos o tres páginas en los que apenas hay pausa, no hay signos de puntuación, sino que lo hace todo de corrido. Esto es bastante interesante porque nos mete de lleno en la psicología tan caótica de este personaje, de este protagonista del libro, que es un protagonista, ya digo, enfermo, psicópata, pero es un protagonista bastante potente para un libro. Se supone que el libro es del género de terror. A mí personalmente no me hizo pasar miedo en ningún momento, pero creo que es más bien un terror psicológico en cuanto a plantearse que una persona así pueda existir. Es una persona que en ningún momento se justifica porque no necesita justificarse. Para él lo que está haciendo en el mundo en el que él vive, en el mundo mental que él tiene, es algo normal, es lo que él necesita y es a lo que va, a lo que se dedica. También el libro tiene ese punto de crítica social por el aislamiento en el que se encuentra este Quentin, porque él tiene familia, pero su familia le deja vivir solo, aún conociendo sus actitudes que ya son sospechosas. De hecho, ellos saben del episodio anterior por el cual actualmente se encuentra en libertad condicional. Y creo que eso es una crítica social bastante acertada. cómo todo ese entorno deja que un personaje que puede resultar sospechoso vaya creando en su mente una manera de actuar que le llevará a asesinar personas. Ese aislamiento social en el que la gente va a la suya y no se preocupa de los demás, es a pesar de, bueno, está escrito en 1995, pero resulta también bastante actual. Quizá lo más traumático del libro pueda ser justo cuando está leyendo o reproduce esos intentos de lobotomía porque son bastante explícitos. También hay pasajes en los que se expresa de una manera muy soed, sobre todo sexualmente hablando. Pero pienso que todo ello es necesario para seguir entrando y seguir, no comprendiendo, pero seguir metiéndonos en lo que es la mente de una persona, de un personaje tan perturbado como este Quentin. También hay que mencionar que el libro se lee súper rápido, es de capítulos muy cortos, a veces incluye incluso alguna ilustración en la que algo de lo que Quentin describe con palabras lo traduce, en ese caso, a una imagen, a un pequeño dibujo, y está también interesante. A mí es un libro que me ha sorprendido muy gratamente, me ha gustado mucho, creo que la autora se mete de manera increíble en la mente de este asesino, de este psicópata. No sé cómo lo hace, cuando tú estás escribiendo y eres una persona normal. ¿Cómo tienes esa capacidad que tiene Joyce Carol Oates de construir una mente perturbada de tal calaña? Y poco más puedo deciros de este libro, solo eso, que me ha gustado mucho, ha sido una gran sorpresa. Lo recomiendo, os lo recomiendo a todos. Y nada más, por hoy terminamos esta reseña. Si os ha gustado, como siempre podéis darle al like, os podéis suscribir para no perderos ninguno de estos vídeos y nos vemos muy, muy pronto.